Música Hola que tal yo soy Lenny, bienvenidos a mi canal, en esta ocasión les quiero mostrar como hacer unas ricas entomatadas para esta receta vamos a necesitar lo que viene siendo pechuga desmenuzada son aproximadamente 2 pechugas, por aquí tenemos queso chihuahua ya rallado aquí tenemos tomate, unos chiles jalapeños, estos van a ser para la salsa por aquí tenemos tortilla, la tortilla normalmente acostumbro a utilizarla fría tenemos orégano, aquí tenemos ajo, el aceite va a ser para freír las tortillas la sal pues ya saben al gusto de cada quien y por aquí tenemos una lechuga, esta la vamos a picar finamente por ahí ya tenemos un videito donde les muestro como cocer la pechuga de pollo si alguien desea pasar a verlo, por ahí ya lo van a encontrar y pues lo primero que vamos a hacer en esta ocasión va a ser poner a cocer los tomates junto con los chiles jalapeños aquí ya tenemos una ollita con agua, aquí vamos a colocar lo que vienen siendo los tomates y el chile ya agregamos el chile y el tomate al agua, vamos a esperar a que se cuezan bien para posteriormente estar retirando y vamos a esperar a que enfríe para poder moler en la licuadora en lo que quedan listos el chile y el tomate vamos a ir picando finamente lechuga para ponerla a desinfectar la cantidad de la lechuga es dependiendo de las entomatadas que vayas a utilizar, que vayas a preparar yo en esta ocasión voy a utilizar media lechuga nada más como pueden ver aquí ya se coció nuestro tomate y el chile vamos a proceder a retirar del fuego y a esperar a que se enfríen un poco para proceder a moler ok pues aquí como pueden ver ya tenemos el tomate y el chile en el vaso de la licuadora ya está frío le agregamos lo que viene siendo dos tazas de agua de la misma agua en la que cocimos el chile y el tomate lo que vamos a hacer va a ser agregar un diente de ajo y una pizca de orégano ya agregamos el orégano y el ajo el chile solamente estoy agregando un chile esto va a ser dependiendo del gusto de cada quien si les gusta muy picoso pueden agregar más chile en mi caso no porque yo lo que hago es preparar una salsa aparte es por eso que me vieron cociendo más chile y más tomate ahora si vamos a moler no le agregué la sal para agregarla después ya que esté molido todo aquí ya quedó nuestra salsa en total fueron utilice tres tomates y un chile jalapeño grande la sal ya la agregué es al gusto de cada quien ya quedó lista la lechuga ahora lo que sigue vamos a freír las tortillas aquí tenemos el aceite vamos a poner a calentar un sartén para estar friendo nuestras tortillas recuerden que sólo es una pasadita por el aceite aquí ya tenemos nuestro sartén caliente vamos a proceder a agregar el aceite ya agregamos el aceite vamos a esperar a que caliente muy bien aquí ya tenemos un plato para el momento de ir sacándolas aquí tenemos una servilleta absorbente aquí ya estamos viendo la tortilla recordemos que solo una pasada por el aceite vamos a dar vuelta muy rápido y ya estaremos retirando ok aquí ya tenemos lista la tortilla ahora vamos a agregar el pollo así es como vamos a agregar el pollo y vamos a envolver nuestra tortilla como un tipo flauta ok aquí ya tenemos listas las tortillas envueltas con el pollo les quiero comentar que el pollo y la salsa pueden estar a temperatura ambiente no hay ningún problema pues esto al final se va a estar metiendo en microondas o también lo pueden hacer en su horno de la estufa aquí lo siguiente que vamos a hacer va a ser agregar la salsa ya agregamos la salsa ahora vamos a colocar el queso el queso les recuerdo que es tipo chihuahua o algún queso de su preferencia que sea para fundir bueno pues como pueden ver aquí ya agregamos el queso ahora lo que vamos a hacer va a ser meter al microondas hasta que se les funda el queso había olvidado mencionarles también vamos a estar ocupando media crema o si gustan de la crema de su preferencia también si gustan ustedes pueden agregar cebolla yo no les pongo cebolla pero si ustedes desean y es a su gusto no hay ningún problema ya sacamos del microondas le di aproximadamente lo que vienen siendo un minuto ahora vamos a proceder a agregar la lechuga y la media crema ok pues aquí es el resultado de nuestra receta del día de hoy aquí hicimos una salsita más picocita para los que les gusta más el picante bueno pues por mi parte ha sido todo si les gustó compartan denle like si aún no se han suscrito los invito a que lo hagan saludos y bendiciones para todos hasta pronto no se han suscrito los invito a que lo que pasa no se han suscrito los invito a que lo hagan